El último fin de semana, ¿qué sensaciones se trajo? Yo la verdad, fue muy agradable. Algunos dicen que hubo peleas, sí, vieron que siempre hay peleas cuando decían que no había quórum, y sí, había quórum, había 101 convencionales y son 140, así que había quórum. Y me parece que hay un reconocimiento de las pequeñas y de las medianas ciudades de Río Negro, porque las grandes ciudades tienen mucho conflicto a nivel partidario de la Unión Cívica Radical, porque tanto Bariloche como Roca no tienen ni siquiera un concejal. Entonces, me parece que ahí, me parece que nos estamos dando vuelta el tema y mirando más a los pueblos que hoy, los pueblos del Valle Medio, bueno, de acá en el caso de la línea sur, que tienen concejales, tienen revisores de cuenta, de la Unión Cívica Radical, bueno, en el caso andino también, solamente Bolsón porque Bariloche no tiene, y me parece que estuvo muy bueno eso porque, vieron cómo es, las grandes ciudades siempre manejaron la convención, y me parece que en este caso, y hay una cosa muy importante, que la posición de los convencionales en la voz de Maximiliano Albonacid, hizo de que no se tratara la modificación de la representación de los convencionales en la institución más importante del partido que la convención provincial. Es decir, se quería bajar el número de convencionales representando de los pueblos, de acuerdo a la cantidad de afiliados, y la posición de Albonacid y de los convencionales, que fueron Roque Benkevicius, Oscar Romera y Miguel Whisky, dieron vuelta a esa y lo pasaron a Comisión. Así que me pareció muy importante la posición de Bolsón en ese tema, porque si no nos querían sacar convencionales, y los que más íbamos a padecer éramos los chicos y los medianos. En su oficina vemos un dibujo de Arturo Illia, vemos una foto de Raúl Alfonsín con su esposo, hace años me imagino fue cuando vino a Viedma quizás, luego Alfonsín y usted, y en otra foto mucho más, con Chironi mucho más actualizada. Tiene historia en el radicalismo Cecilia Gori. Esto es un... hay que refundar a este radicalismo que hoy está bastante complicado, porque usted recién decía, Bariloche y Roca ni siquiera tienen concejales. Bolsón tiene dos concejales, pero un concejal es peronista que llegó por el radicalismo. Cuando esto hace 20 años atrás, Alfonsín, quizás ni lo hubiese mencionado, ¿hay que refundar al radicalismo? No, yo creo que no es tan así, porque no es una obra tan... porque refundar algo es... me parece que no. No, pero llegar a tener de dos concejales, tener un concejal peronista que haya entrado con el seso radical. Sí, sí, bueno, somos bien. Hay algo que no está bien. Son momentos, son decisiones de esos momentos, y también se logró de que se hiciera una buena elección, ¿no es cierto? Porque vamos a reconocer que tanto Unidos por Río Negro, como Frente para la Victoria, y Radicalismo, prácticamente hubo un triple empate. Es decir, también hay que reconocer que esa decisión de ese momento de poner a un ex afiliado, porque creo que no es más afiliado al justicialismo, porque lo escucharon, ¿no? Corteo y se dice justicialista. Claro, sí, sí, pero bueno, el problema es que él tuvo un conflicto y su partido lo desafilió, ¿no? Yo digo, bueno, me parece que la figura de Daniel en su momento aportó para que el radicalismo hoy pudiera estar en vigencia también, ¿no? ¿Tuvieron que necesitaban un peronista para poder tener vigencia? Nosotros siempre fuimos muy abiertos. Acuérdese, el gobierno de Saiz y todos los gobiernos radicales siempre estuvieron acompañados por afiliados de otros partidos. Mauri, hablando de apertura, se habla bastante en los últimos tiempos de un posible acercamiento de referentes del radicalismo a la figura de Berentinec como para conformar un solo frente en el próximo turno electoral. ¿Esto se charló en la convención? ¿Lo ve bien usted? No, eso no se charló. Fue muy largo los temas de la reforma de la Carta Orgánica, así que, y el que conseguir el quórum y todo eso, y que no se charló. Hay mucha discusión con eso, con el PRO, con Cambiemos, con Berentinec, pero sí lo que se ve, que lo siento yo acá, es que yo como radical me siento muy cerca del gobierno de Unidos por Río Negro, donde estamos trabajando juntos sin perder mi identidad, porque a mí nadie me pidió que me desafiliara y jamás lo haría, tampoco. Sin perder la identidad y sabiendo de que el gobierno de Berentinec también tiene la ayuda de muchos funcionarios que son de extracción radical. Pero ahora hay analistas que esto lo analizan como dicen, naturalmente esto en el Consejo Deliberante del Bolsón se da. ¿Los radicales van para un lado o los peronistas para el otro? ¿Lo siente igual? No, yo en este consejo veo un consejo que trabaja, un consejo armónico, un consejo que... Pero no me va a negar que las votaciones... El 80... Fernando, el 80% de las... Más del 80% de las ordenanzas se votan por unanimidad. Hay ordenanzas que, bueno, que fueron discutidas y se aceptan, pero esto es la democracia. Es decir, se gana por mayoría. Pero el 80% son de forma, sesiones de tierra... Pero acá se aumentó. Pero cuando hay discusión... Pero cuando hay discusión... Acá hubo cambios... La tarifaria, el presupuesto, son contundentes esas ordenanzas. ¿Y se votaron por unanimidad? Se votaron por unanimidad. Pero cuando hay discusión siempre hay tres votos, el de Escaldizo, Cortés y Monsalvo que van para un lado. Bueno, pero cada uno tiene que ir buscando su perfil también. Es decir, tampoco... Yo... Me parece que está bien y lo reconozco y lo respeto la posición de los concejales que votan contrario a eso. Pero también reconozco que lo importante es reconocer a la mayoría y la democracia es mayoría. ¿Se gana por un voto? Se gana por un voto. Así como marcamos que el radicalismo ha tomado referentes de otras fuerzas, también ha prestado y uno de los que más se ha puesto en esta convención radical a algunas situaciones es Sartor, justamente, que está muy ligado al gobierno de Juntos Sumos Río Negro. Sí, hubo una discusión ahí con los sectores de Roca entre Sartor y la exdiputada Hernández porque, bueno, Sartor está más ligado a Beretín Leg y la Tata Hernández está más ligado a Cambiemos, ¿no? Y, bueno, pero es un problema de ellos interno que en realidad no tiene que afectar a la convención porque si no nos dejamos involucrar en cuestiones que tienen que ver con el internismo de las ciudades. Nosotros, más allá, lo dijo Almonacid que estuvo muy bien, más allá de que nosotros internamente tenemos, algunas veces hemos tenido desencuentros con Romera, con Almonacid, con Almirón, nosotros fuimos a la convención y fuimos con un mandato, con un mandato juntos de que no se debía modificar, por ejemplo, no se debía modificar el tema del número de los convencionales. Y otra cosa muy importante que se cambió es la desafiliación automática a todo aquel que aparezca en listas de otros partidos que no hayan sido aprobados por la convención. ¿Qué pasa con la figura de Almirón que usted recién la nombra? ¿No lo hemos visto más? ¿No resalta más? ¿Qué está pasando con Almirón? Alberto es el presidente del partido. Hasta ahora, hasta septiembre que se van a, no sé si él se va a volver a presentar, se van a volver a modificar, se van a unificar todas las elecciones de las autoridades de todos los partidos de Río Negro, perdón, de todos los comités de Río Negro y en diciembre asumirían las nuevas autoridades si Alberto se quiere presentar. Él no está dentro de esa desafiliación automática porque es posterior. Correcto, muchas gracias. No, de nada. la palabra de la